Hay momentos en nuestra vida, en los que debemos saber elegir Hay muchos desafíos por delante, pero unidos nos podremos vencer y tener un mejor vivir Y es que si, somos fuertes, somos un país que puede avanzar Crecer y prosperar, volver a soñar, nuestra Venezuela ya no puede esperar más Hay un camino, hay más esperanza, hay una voz en el pecho que ahora quiere gritar Hay un camino, hay total confianza, con Capriles Radonsky, pa'lante España La fuerza del progreso, seremos todos, respeto, fuerza del progreso, eres tú Libertad, oh la fuerza del progreso, seremos todos, la fuerza del progreso, eres tú Hay un camino, hay más esperanza, hay una voz en el pecho que ahora quiere gritar Hay un camino, hay total confianza, con Capriles Radonsky vamos a progresar Algo bueno está pasando, con Capriles Radonsky seguimos avanzando Y algo bueno está pasando, y algo bueno está pasando El dueño del destino, el que abre los caminos, la fuerza del progreso, eres tú Capriles Radonsky Súbete al autobús con el equipo triunfador, el comando tricolor, pura energía y juventud Solo hay un camino, la Venezuela del progreso, Capriles Radonsky es el sendero, guía de nuestro destino No lo puede contener, no hay nadie que lo detenga, con el pueblo venga quien venga, Capriles Radonsky va a vencer Hay un camino, hay un camino Capriles Radonsky es nuestro amigo Ae, ae En Venezuela hay un camino Ae, ae, ae Un gobierno sin distingo político Ae, ae Un presidente equitativo Ae, ae, ae No me lo haya color de un partido Para su beneficio Hay un camino Capriles Radonsky es nuestro amigo Hay un camino Hay un camino Capriles Radonsky Presidente Porque fue un alcalde eficiente y es un gobernador exitoso Con las puertas de par en par Venezuela lo ha recibido Y en todo su recorrido El apoyo ha sido total El venezolano con orgullo Quiere un presidente amigo Joven capaz, honesto y sencillo Para la Venezuela del futuro No lo puede contener, no hay nadie que lo detenga Con el pueblo venga quien venga, Capriles Radonsky va a vencer Hay un camino Hay un camino Capriles Radonsky es nuestro amigo Ae, ae En Venezuela hay un camino Ae, ae, ae Un gobierno sin distingo político Ae, ae Un presidente equitativo Ae, ae, ae No me lo haya color de un partido Para su beneficio Hay un camino Capriles Radonsky Es nuestro amigo Hay un camino Hay un camino Capriles Radonsky Presidente Cuando se hacen las cosas bien Pasan cosas buenas La educación es elemental La palanca del desarrollo Una Venezuela para todos Para todos por igual La salud es primordial El empleo se valora A la inseguridad le llegó la hora Capriles Radonsky Lo va a lograr No lo puede contener No hay nadie que lo detenga Con el pueblo venga quien venga Capriles Radonsky va a vencer Hay un camino Hay un camino Capriles Radonsky Es nuestro amigo Es nuestro amigo Ae, ae, ae En Venezuela hay un camino Ae, ae, ae Un gobierno sin distingo político Ae, ae, ae Un presidente equitativo Ae, ae, ae Que lo menos haya color de un partido Para su beneficio Hay un camino Capriles Radonsky Es nuestro amigo Hay un camino Hay un camino Capriles Radonsky Presidente Venezuela La esperanza siempre vence al miedo Capriles Radonsky Presidente La unidad te está invitando La unidad te está invitando La unidad te está invitando A que vota en portera Que el pueblo te invita a votar Atrévete en portera Que vota en portera Atrévete en portera La unidad te está invitando Atrévete en portera Alterante ganará Atrévete en portera Aquí tenemos al alcalde El que necesita avión Aquí tenemos al alcalde El que necesita avión Repita con su garganta Serán ser el ganador Repita con su garganta Serán ser el ganador Aquí tenemos al alcalde Atrévete en portera El que necesita avión Atrévete en portera Repita con su garganta Atrévete en portera Perán ser el ganador El pueblo ya vio los ojos, ya no te dejes engañar El pueblo ya vio los ojos, ya no se dejes engañar No hay cadena que confunda, el prion ganará será No hay cadena que confunda, el prion ganará será El pueblo ya vio los ojos Atrévete conterá, no te dejes engañar Atrévete conterá, no hay cadena que confunda Atrévete conterá, el prion ganará será Atrévete conteran, Raimundo te brindará Yo te digo la verdad, Raimundo te brindará Yo te digo la verdad, trabajo, salud y cultura Y buena seguridad, trabajo, salud y cultura Y buena seguridad, Raimundo te brindará Atrévete conteran, yo te digo la verdad Atrévete conteran, trabajo, salud y cultura Atrévete conteran, y buena seguridad Oye, no te dejes engañar, júrate en salud, votando por Terán No se te vaya a olvidar, oh, que será La unidad te está invitando, atrévete con Terán A que votas por Terán, atrévete con Terán Te brinda seguridad, atrévete con Terán La cultura crecerá, atrévete con Terán Hombre con honestidad, atrévete con Terán En Bion estamos seguros, atrévete con Terán Porque Terán ganará, atrévete con Terán Y tendremos nuevo al carter, atrévete con Terán Nos llaman doctor Terán, atrévete con Terán Atrévete con Terán, atrévete con Terán Oye, este ganará, atrévete con Terán La unidad te está invitando, atrévete con Terán Atrévete con Terán ¡Feliz, contento! La gente de Maturín, Tacarigua ha estado súper receptiva Todas las puertas se abrieron Excelente trabajo el de Mariana y el de Yoleidy Mejor imposible, o sea, hay un camino Vamos para adelante y esto no lo para nadie